Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a Momento de Oración. Nos encontramos hoy reunidos, en espíritu y en fe, para elevar nuestras súplicas al cielo, reconociendo la infinita misericordia y el amor maternal de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. En estos tiempos de necesidad y dolor, cuando la salud de nuestros cuerpos se ve comprometida y nuestros corazones están llenos de preocupación, buscamos el consuelo y la sanación que sólo Dios puede otorgar a través de la intercesión de nuestra Madre Celestial. Hoy, les invito a unirse en esta poderosa oración, a abrir sus corazones y depositar en las manos amorosas de la Virgen de Guadalupe todas sus preocupaciones y dolencias, especialmente aquellas relacionadas con los ojos y cualquier otra enfermedad que esté afligiendo a ustedes o a sus seres queridos. Queridos fieles, antes de comenzar nuestra oración, tomemos un momento para reflexionar sobre la inmensa gracia y el poder sanador de Nuestra Señora de Guadalupe. Les ánimo a que, con devoción y fe inquebrantable, escriban en los comentarios sus peticiones, sus necesidades de milagros y sus intenciones de sanación. Hagamos de este espacio un verdadero altar de oraciones donde cada uno de nosotros pueda encontrar consuelo y fortaleza. Que este momento de oración sea para todos un oasis de paz y esperanza, un canal de gracia donde la misericordia divina se manifieste a través de la intercesión de Nuestra Amadísima Virgen. Unidos en un solo corazón y una sola voz, comencemos esta oración poderosa, confiando plenamente en que la Virgen de Guadalupe nos escucha y nos acompaña en cada paso de nuestro camino hacia la sanación y la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Oh bendita y amada Virgen de Guadalupe, tú que apareciste en el Tepeyac y nos mostraste tu amor maternal, hoy acudo a ti con humildad y esperanza, implorando tu intercesión en mi necesidad de sanación. Bendice, oh Madre, mis ojos y todo mi cuerpo con tu ternura y compasión. Oh Santísima Virgen de Guadalupe, Madre de misericordia y amor eterno, hoy me presento ante ti con un corazón lleno de fe y esperanza. Te ruego humildemente que escuches mi súplica y me concedas la sanación de mis ojos, para que pueda ver con claridad las maravillas de la creación de Dios. Tú que eres la estrella que ilumina nuestras vidas, guía mi camino y permite que tus bendiciones se posen sobre mis ojos, devolviéndoles la salud y la visión plena. Madre Celestial, tú que apareciste con una luz brillante y un manto lleno de estrellas, simbolizando tu cercanía y tu amor infinito por nosotros, te pido que envuelvas mi ser con tu manto protector. Sana mis ojos de cualquier enfermedad y dolencia que los afecte, y haz que cada día pueda ver el mundo con la misma claridad y amor con que tú nos miras. Que tu intercesión poderosa ante tu Hijo Jesucristo me conceda esta gracia que tanto anhelo, y que mi vista recupere su total funcionalidad para mayor gloria de Dios. Virgen de Guadalupe, te prometo honrarte y agradecerte eternamente por tu amor y tu cuidado maternal. Que mi vida sea un reflejo de tu bondad y de la misericordia divina. Fortalece mi fe y mi confianza en la voluntad de Dios, y permíteme siempre reconocer y agradecer las bendiciones que recibo. Oh Santísima Virgen de Guadalupe, Madre amorosa y protectora de todos tus hijos, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de fe y esperanza. En este momento de aflicción, elevo mi oración a tus pies sagrados, confiando en tu intercesión poderosa ante tu Hijo Jesucristo. Tú que apareciste ante Juan Diego con ese manto lleno de estrellas, símbolo de tu presencia celestial, escucha mis súplicas y otorga tu consuelo a mi alma abatida. Madre de misericordia, en tus manos coloco mi salud y la de aquellos que amo. Sabes bien, oh Virgen, las dificultades y dolores que enfrento, especialmente con mis ojos, que tanto necesitan de tu divina intervención. Te suplico, Madre Santísima, que ilumines mi camino con tu luz sanadora y me devuelvas la vista clara y sin dolor. Que la claridad de tu amor se refleje en mis ojos, sanándolos de toda enfermedad y dolencia. Virgen de Guadalupe, tú que eres el faro de esperanza para millones, te pido que también pongas tu mano sobre cualquier otra parte de mi cuerpo que sufra. Conoces cada una de mis dolencias, físicas y espirituales, y sabes cuánto necesito tu auxilio. Intercede por mi ante Dios Padre, para que me conceda la gracia de la sanación completa, según su santa voluntad. Madre amorosa, fortalece mi espíritu en estos momentos de prueba. Dame la paciencia y la fe para esperar con confianza en los designios de Dios. Que no me desespere en la enfermedad, sino que siempre encuentre refugio en tu manto maternal. Tú que eres nuestra madre y protectora, cúbreme con tu manto y protégeme de todo mal. Oh Virgen de Guadalupe, reina del cielo y de la tierra, te imploro que llenes mi corazón de tu paz. Que, en medio de mi sufrimiento, puedas sentir tu presencia consoladora y tu amor incondicional. Que tu ternura sea bálsamo para mis heridas y que tu intercesión me conceda la salud que tanto anhelo. Santísima Virgen, tú que nunca abandonas a los que te buscan con fe, te ruego que escuches mis súplicas. Conoces el dolor de los enfermos y la desesperanza que puede embargar sus corazones. Te pido que me concedas el alivio que tanto necesito, no sólo para mis ojos, sino para cualquier otra enfermedad que aqueje mi cuerpo o mi alma. Madre de Dios, ejemplo de fortaleza y amor, infunde en mi corazón la certeza de que tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, está siempre conmigo. Que puedas sentir su presencia en cada momento de mi vida y que mi fe se renueve cada día. Ayúdame a confiar plenamente en su divina providencia y a aceptar con humildad su voluntad. Virgen de Guadalupe, fuente de consuelo y esperanza, derrama sobre mí tu gracia sanadora. Te ofrezco mis dolores y sufrimientos, confiando en que tú los transformarás en bendiciones. Haz que mi vida sea un testimonio de tu amor y de tu poder intercesor ante Dios. Oh Madre Santísima, ruega por mí y por todos los enfermos del mundo. Que tu amor maternal llegue a todos los rincones donde hay dolor y sufrimiento. Que todos los que clamen a ti con fe reciban tu protección y tu ayuda. Fortalece nuestra fe y esperanza en tu Hijo, nuestro Salvador. Virgen de Guadalupe, te doy gracias por escucharme y por estar siempre a mi lado. Sé que, en tu infinita bondad, no desatenderás mis súplicas y me concederás lo que es mejor para mi alma y mi cuerpo. Confío en tu amor y en tu poder, y me entrego plenamente a tu voluntad. Madre de la salud, agradezco de antemano tu intercesión y las gracias que derramarás sobre mí. Que tu bendición me acompañe siempre y que, al recuperarme, pueda dar testimonio de tu bondad y misericordia. Prometo honrarte y difundir tu devoción, para que más corazones conozcan tu amor y protección. Oh Virgen de Guadalupe, en ti confío y a ti me encomiendo. Que tu manto sagrado me cubra y me proteja, hoy y siempre. Santísima Virgen de Guadalupe, mi corazón late con fervor al pronunciar tu santo nombre, sabiendo que tú, Madre Celestial, conoces cada latido y cada suspiro de mi ser. En este momento de necesidad, no sólo te pido por la sanación física de mis ojos, sino también por la luz espiritual que tanto anhelo. Que tus bendiciones iluminen mis pensamientos y acciones, guiándome siempre por el camino de la verdad y el amor. Haz que mis ojos, al igual que mi alma, puedan ver con claridad la belleza de la creación de Dios y reconocer su presencia en cada aspecto de mi vida. Madre de la Divina Gracia, tú que conoces las tribulaciones de la vida terrenal, acompáñame en este camino de enfermedad y dolor. Que tu manto me envuelva con su calidez y protección, alejando de mí toda sombra de desesperanza. Te pido que intercedas por mí, para que el Señor me conceda la fuerza necesaria para enfrentar estas pruebas con valentía y serenidad. Que cada momento de sufrimiento sea una oportunidad para crecer en fe y para acercarme más a tu Hijo, Jesucristo. Virgen de Guadalupe, consuelo de los afligidos, en tus manos encomiendo no sólo mi salud, sino también la de todos aquellos que sufren en este mundo. Te ruego que extiendas tu manto protector sobre los enfermos y necesitados, otorgándoles el alivio y la sanación que tanto buscan. Que tu presencia maternal es de la paz y el consuelo que necesitan en estos momentos de angustia. Permítenos, oh Madre, encontrar en ti el refugio seguro y la esperanza que fortalece nuestro espíritu. Oh Virgen María, Reina del Cielo, intercede ante tu Hijo por nosotros, tus hijos amados. Que el poder de tu intercesión nos alcance, transformando nuestro dolor en alegría y nuestra enfermedad en salud. Ayúdame a comprender los designios divinos, aceptando con humildad y confianza la voluntad de Dios. Que cada día, bajo tu amparo, pueda sentirme más cerca del corazón de Jesús, mi Salvador. Madre amorosa, en este momento de oración, me abandono completamente a tu divina protección. Sé que en tu corazón inmaculado encontraré el consuelo y la fortaleza que necesito. Confío en que, a través de tu intercesión, recibiré las gracias necesarias para superar cualquier adversidad. Que tu amor maternal sea mi guía y mi sostén, llevándome siempre hacia la luz de Cristo. Virgen de Guadalupe, te pido también por la salud espiritual de mi alma. Que, así como solicito la sanación física de mis ojos y cuerpo, también pueda recibir la purificación de mis pecados y la renovación de mi espíritu. Que tu intercesión me ayude a vivir en gracia, alejándome del mal y buscando siempre el bien. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y de tu devoción a Dios. Finalmente, Madre Santísima, te agradezco por escuchar mis pregarias y por tu constante intercesión ante el Señor. Confío plenamente en tu amor y en tu poder para concederme la sanación que tanto anhelo. Prometo vivir una vida de agradecimiento y devoción, honrándote siempre con mis palabras y acciones. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y de tu misericordia. Queridos hermanos y hermanas, al concluir esta oración poderosa a la Virgen de Guadalupe para sanar los ojos y cualquier otra enfermedad, nos unimos en gratitud por la oportunidad de estar aquí reunidos. Agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes, sabiendo que juntos, en comunidad, nuestra fe se fortalece y nuestras súplicas se hacen más poderosas. Que la Virgen de Guadalupe nos bendiga y nos guíe, iluminando nuestros caminos con su amor y misericordia. Les invitamos a suscribirse y a formar parte activa de nuestra comunidad, para que juntos podamos seguir creciendo en la fe y compartiendo nuestras oraciones y devociones. Unidos en espíritu y corazón, continuaremos apoyándonos mutuamente en la búsqueda de la sanación y el bienestar, siempre bajo la protección de nuestra amada Virgen de Guadalupe. Que Dios los bendiga y los llene de su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.